¡Suscríbete al canal! Se podría decir que por cada isla del norte, un caballo de agua recorría sus caminos, extendiendo temor en aquellos que oían sus historias. Estos caballos poseen muchas similitudes entre sí y son comúnmente confundidos los unos con los otros. Si es que no se trate del mismo mito, pero llevado a diferentes regiones con distintos nombres. Ya en el anterior video les presenté a los dos más reconocidos y populares de esta raza de espíritus. Esta vez les estaré presentando al resto de los diferentes tipos de caballo de agua célticos que he podido encontrar, buscando explicar las características que los vuelven únicos, así como las similitudes que vuelve difícil el diferenciarlos. Sin más preámbulo, comencemos. El Núgul es una criatura mitológica proveniente de las Islas Orcadas y de Shetland, un espíritu del agua el cual podía adquirir la forma de cualquier criatura. Pero a pesar de esta habilidad, él siempre, o al menos comúnmente, adquiría la forma de un magnífico caballo salvaje. Su hábitat son los arroyos, estanques y lagos. Sus víctimas eran humanas y su método para atraparlos era esperar cerca del cuerpo de agua en el cual vivía con la apariencia de un hermoso caballo, hasta que un desafortunado se cruzara con el aparentemente corcel abandonado y decidiera montarlo. Era en ese momento donde el Núgul cabalgaría hasta el cuerpo de agua y se arrojaría a las profundidades junto con el jinete, ahogándolo sin remordimiento. En Orcadas y Shetland se ha dicho que solo un Fittman, un hechicero de los mares, podría montar a un Núgul sin que éste lo intente matar. Como dato curioso, es probable que la incorporación de los Fittman en el folclore haya sido una adición posterior a la leyenda del Núgul, por lo que bien estos dos individuos no tenían nada en común en sus inicios. Si bien existen algunas referencias documentadas del Núgul en Orcadas, los hechos registrados son más comunes de encontrar en las islas de Shetland, donde la criatura también es conocida como Shupildi. Un cuento comúnmente narrado en Shetland nos relata acerca de un grupo de hombres locales que lograron capturar a un Núgul. Los hombres encadenaron a la frenética criatura a una piedra entre dos lagos, pero después de una gran lucha, la criatura logró escaparse. La evidencia de su lucha se mantuvo gracias a las marcas de las cadenas que quedaron formadas en la piedra. Por otro lado, en Orcadas, todo lo que queda hoy en día sobre el Núgul son unas débiles referencias a zonas en las que se cree que una vez vivió la criatura. El Tanji es un espíritu cambiante del mar perteneciente al folclore de las Islas Orcadas y de Shetland, un caballo de mar o tritón que toma la apariencia de un caballo ordinario o de un hombre de avanzada edad. Por lo general, se le describe estando cubierto de algas, siendo su nombre una derivación de Tang, palabra proveniente del danés que se usaba para hacer referencia a las algas de mar. Es reconocido por aterrorizar a los viajeros solitarios en las carreteras, especialmente a las mujeres jóvenes. El Tanji es también un protagonista importante en las historias contadas en Shetland sobre Black Eric, un infame ladrón de ovejas que habitó en la antigüedad de la isla. Eric utilizaba un Tanji como montura, el cual le brindaba de ayuda sobrenatural para aterrorizar a las granjas que atacaba. Pero sus días de vandalismo terminaron cuando encontró la muerte al enfrentarse a Sandy Brimmer, quien causó que cayera al mar y muriera. Sin embargo, se encuentra que el Tanji siguió con vida y continuó aterrorizando a las personas de la zona durante muchos años más. El Nikur es un espíritu de las aguas, contándose que originalmente podía adoptar mil formas distintas, pero con el tiempo solo se le reconoce por su transformación de un caballo gris tordo. Se cree que su nombre puede derivar del antiguo alto alemán, Nikus, que puede traducirse como cocodrilo, y en el folclore islandés es comúnmente llamado caballo de lago, también reconociéndosele otros nombres en dicho idioma. Una de las principales características para reconocer al Nikur, además de su color, son sus pezuñas y orejas, las cuales se encuentran al revés. Los lugares donde habita son los lagos, ríos e incluso el mar, contándose que prefería los ríos que eran difíciles de cruzar. Hubo alguna vez una época en la que se decía que todos los lagos en Islandia poseían un Nikur viviendo en ellos, y su comportamiento es idéntico al resto de los caballos de agua de aquellas regiones. El Nikur se limitaba a esperar a un viajero, lo tentaba a que lo montase, y una vez que éste lo hiciera, cabalgaría hasta el río o lago en el cual habitaba, y se hundiría junto con el jinete en las frías aguas. No se menciona que devore a la víctima, por lo que se cree que este acto lo hace por simple placer o malicia. También se le relaciona con el hielo de la zona, contándose que cuando las capas de hielo se desquebrajan, el sonido que producía el hielo al romperse era el mismo relincho del Nikur. Por eso mismo todos los residentes eran muy cuidadosos al cruzar aguas congeladas. El Nikur podía reproducirse con caballos normales, no existiendo ninguna diferencia entre sus crías con los otros normales, excepto que se cuenta que si estos mestizos eran mojados, tendían a recostarse. Sus poderes de transformación, si bien asombrosos, tenían sus restricciones, como el no poder transformarse en lana de cordero o en cebada. Existían formas para ahuyentar al Nikur, la más efectiva de todas era el decir su nombre. Esto ocasionaba que se volviera loco y galopara de regreso a las profundidades de su hogar. Existen muchos cuentos en donde niños son secuestrados por Nikurs, pero logran salvarse al gritar su nombre. También se ha dicho que si haces la señal de la cruz contra el caballo, puedes llegar a montarlo sin que éste quiera matarte. Aunque esto puede ser un agregado a las leyendas locales con la llegada del cristianismo, también incluyendo la relación que se le vinculó al Nikur con la bestia bíblica Behemoth. La criatura conocida como Bacajás, significando su nombre Caballo del Arroyo, es un caballo fantástico del folclore escandinavo. Se le describe normalmente como un majestuoso caballo blanco, siendo encontrado normalmente junto a los ríos, principalmente durante neblinas. Su comportamiento es igual a los demás caballos de agua ya mencionados, y al igual que el Nikur, no parece buscar devorar a sus víctimas, lo que lo convierte en un ser de naturaleza maliciosa. Se cuentan historias de personas que han podido engañar a estos caballos para que trabajen en el arado, similar al caso que vimos al tratar al Kelpie. Aunque, también existen versiones donde todo esto es una treta obrada por el propio Bacajás para atrapar a una víctima humana. Existe una historia que cuenta como una chica logró sobrevivir al encuentro de un Bacajás. Hace mucho tiempo había una chica que no solo era hermosa, sino que también era grande y fuerte. Ella trabajaba como criada en una granja en Nerike. Un día, ella se encontraba arando con el caballo de la granja en uno de los campos cerca del lago. Era primavera y hacía buen tiempo, pero de repente, un caballo apareció junto al lago. Era enorme y hermoso, de brillantes colores y de una melena hermosa que se agitaba en el viento, poseyendo una cola que se arrastraba por el suelo. El caballo realizó cabriolas para que la chica notara lo hermoso que era. Sin embargo, la chica ya sabía que era un caballo del arroyo y lo ignoró. Entonces, el caballo del arroyo se acercó más y más, hasta que finalmente pudo estar lo suficientemente cerca como para morder al caballo de la granja en la melena. La chica golpeó al caballo del arroyo con la brida y gritó, ¡Desapareces sin vergüenza o te haré arar para que nunca lo olvides! Tan pronto como dijo esto, el caballo del arroyo había cambiado de sitios con el caballo de granja. Y el caballo del arroyo comenzó a arar el campo con tal velocidad que la tierra y las piedras giraban a su paso. Tan rápido fue que logró terminar de arar todo el campo antes de que la chica pudiera notarlo. Y fue entonces que el caballo del arroyo se dirigió hacia el lago, arrastrando tanto al arado como a la chica. Pero la chica tenía un pedazo de acero en el bolsillo, por lo que hizo la señal de la cruz. Inmediatamente cayó al suelo y vio al caballo del arroyo desaparecer en el lago con el arado. Oyó un relincho frustrado cuando el caballo del arroyo entendió que su truco había fracasado. Esta historia muestra tener influencias cristianas por la forma en la cual se protegió de esta criatura. A no ser que la cruz a la cual se haga referencia sea una cruz celta. Pero hasta donde llegan mis conocimientos, no era un común uso de esta cruz utilizarla de esta forma. Y la historia también demuestra que el caballo del arroyo posee ciertos poderes mágicos, los cuales solo parece ser capaz de utilizarlos si logra engañar a la víctima. Por lo que uno debe tener cuidado con lo que dice o desea cuando se encuentra frente a un vacajast. El Alastin es una bestia mitológica irlandesa, criatura del agua que le gusta tomar la forma de un caballo para engañar a sus víctimas o si no, toma la forma de un hombre de ojos brillantes y cabello rizado. Su apariencia humana tiene un defecto, no es capaz de copiar las orejas humanas, por lo que aún mantiene las orejas de caballo. A pesar de esto, el Alastin se las ingenia para poder ocultarlas, y al igual que los otros caballos mitológicos, en su forma equina suele esperar a que lo monten para de esa forma ahogar a sus víctimas en el río más cercano y así devorarlos. El Alastin solo sale de noche y el sonido de un gallo puede espantarlo. El Kabil Ushti es comúnmente comparado con el Glastin, una criatura acuática con la capacidad de cambiar a muchas formas distintas. Pero el Kabil Ushti solo se le es reconocido por su forma equina. Dicho caballo habita en Escocia, y a diferencia de los anteriores caballos mencionados, su método de caza es diferente. El Kabil Ushti prefiere esperar sumergido en los pozos de agua, esperando que una víctima se acerque a estos para así poder morderlos y arrastrarlos al interior del agua, donde los devora. También gusta de salir del agua e intentar atraer a su víctima lo más cerca posible del pozo. Esta criatura gusta de atacar tanto a humanos como al ganado, y en algunas ocasiones, si la treta de esperar bajo el agua no da resultado, sale del pozo y persigue al más lento de los animales de granja para poder alimentarse. Lamentablemente, no he comprendido mucha de la información acerca de este caballo acuático, además de que se cree que este es tan solo otro nombre dado al Itch Whisk, pero por lo que he entendido, esta criatura no es hostil a menos que se le provoque. Vive en Irlanda habitando en los lagos, solo saliendo de estos para galopar en el mes de noviembre, siendo esta la oportunidad para que las personas puedan capturarlos y usarlos en sus trabajos cotidianos. Estos caballos se someterán por completo a su nuevo dueño, a no ser que este le permita volver a ver el lago en el cual vivía. Si por accidente la persona permita que Lowski se acerque a su antiguo hogar, este cabalgará a toda velocidad hacia las profundidades del agua, llevándose a su dueño con él si es posible, para luego dedicarse a despedazarlo, satisfaciendo su sed de venganza. El Cephildur es otro caballo acuático de las tierras altas de Escocia, pero este posee una característica muy distinta al resto. Comúnmente se le describe con alas que parecen hechas de neblina o con la habilidad de levitar o ambas, soliendo habitar únicamente en aguas dulces, principalmente en cascadas, aunque se han mencionado historias donde los ubican en el mar. Se cree que son caballos pequeños, como ponis, aunque existen también historias donde los colocan de forma opuesta, como caballos gigantescos. Son de tonos grises o marrones, capaces de ser luminosos y poseyendo la característica de tener las pezuñas al revés. Por lo que he leído, existen dos ideas acerca del comportamiento del Cephilduf. En uno se lo considera un caballo juguetón que le gusta gastar bromas a los humanos, mientras en el otro lo caracterizan como devorador de humanos, siendo sus métodos de caza los normales para este tipo de caballos de agua. Estos pueden ser capturados y obligados a trabajar en la tierra, aunque se muestran más inestables que los otros caballos de agua, ya que estos pueden intentar regresar a su hogar en cualquier momento sin ningún tipo de advertencia. También se cree que son capaces de transformarse en otros animales, tales como cabras o incluso en otros más pequeños, como ranas o ardillas, poseyendo también la capacidad de transformar su cuerpo en neblina cuando éste lo desee. Existe una historia acerca de un hombre que tras un largo viaje decidió descansar bajo la sombra de una piedra frente a una cascada. Mientras el hombre dormía, de la propia espuma de la cascada surgió un hermoso caballo blanco de magnífica melena. El caballo relinchó y llamó la atención del hombre, que quedó estupefacto al contemplar a semejante semental. De inmediato, el hombre sintió el impulso de montarlo, y se sorprendió cuando el salvaje animal se mostró dócil frente a él. Antes de darse cuenta, ya se encontraba galopando encima del animal sin brida o silla, pero aún así, se mostraba muy cómodo con solo sostenerse de su cuello. De pronto, se dio cuenta de que el animal no disminuía la velocidad, siendo una velocidad endemoniada, y el hombre jurando que sus patas no tocaban el suelo. Fue así que el hombre se alarmó y se aterrorizó al darse cuenta de su situación, pero repentinamente cayó al suelo, haciéndose gran daño con el impacto, y del caballo no quedando rastro alguno. Más tarde, pudo descubrir a través de los lugareños de que ese caballo era sin duda un Sethfield Duff. Y estos han sido todos los caballos de agua, con los cuales pude conseguir suficiente información para que valiera la pena mencionarlos. Pero tengan en cuenta de que estos no son todos los caballos de agua mitológicos que existen. Decidí omitir algunos por ser demasiado similares, o por existir fuertes evidencias que apuntan a que solo sean otra forma de nombrar a los Kelpies o a los Ichwigs. También es posible que no haya podido encontrar todas las historias sobre caballos de agua, por lo que pueden existir otros caballos mitológicos de esta clase que se desconozcan. Sean libres de investigar este tópico por ustedes mismos. Gracias por ver el video.